Mis hermanas, aleluya Gloria a Dios Si yo voy a aprender a por vosotros Y nosotras, mis hermanas, mis hermanos Aleluya Gloria a Dios Así como la vida Venció a Goliath Y en el nombre de mi Cristo La iglesia vencerá Así como la vida Venció a Goliath Y en el nombre de mi Cristo La iglesia vencerá Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él está conmigo Venceré 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 Venceremos Venceré 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 Así como la vida venció a volar, que en el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá. Así como la vida venció a volar, que en el nombre de mi Cristo la iglesia vencerá. Venceré, porque él está conmigo, venceré, porque el camino va. Venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceré por el nombre de mi Cristo, venceré, porque él está conmigo, venceré. Porque el camino va, venceré, vencerás, venceré, vencerás, venceré por el nombre de mi Cristo. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Jesús! Solo Cristo tiene poder para ayudarte, mis hermanos. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias!